Algo de no creerlo hasta el momento, miren, este vejuco hecha sangre como un ser humano o como un animal, pero este árbol tiene vida, tiene vida, una vida que me sorprende, me sorprende demasiado, me sorprende. Mira, tiene sangre, es sangre, hasta el momento no lo puedo creer que esto esté sucediendo. Esto ya son cosas del fin del mundo, de verdad que sí, esto ya son cosas que me tiene aterrado, súper aterrado me tiene estas cosas. Creo que no son más las evidencias que tengo que mostrarles para que ustedes crean que esto sí es real, esto no es cuento, esto es real.